Resultados del cronograma de actividades prioritarias como acciones para mitigar el invierno en el oro y la coordinación en barrios para mejorar sus condiciones es parte del análisis que se prevé efectuar hasta finales del mes para elaborar un plan de acciones para el 2018. Así lo indicó la jefa política de Machana. Medidas preventivas para el próximo invierno, como cambios en el puente de la parroquia Casacay, en Pasaje, donde se unen otros sitios pertenecientes al cantón Chilla, anunció Violeta Romero, quien explicó que las gestiones obedecen al cronograma prioritario que se planteó a inicios de año. Hoy se ha concretado que la construcción de las bases se inicie y Dios mediante el 28 ya tengamos una primera base para que se pueda colocar el puente Bely que se había ofrecido para ese sector. Detalló la jefe política que las asambleas ciudadanas son parte del proyecto que se ejecuta en varios cantones orenses. En Machala, por ejemplo, refirió que en más de 20 barrios los moradores participan en la coordinación para mejorar sus condiciones. Algunos requerimientos que se nos hacen ahí que tienen que ver con iluminación, que es lo que más se requiere, a pesar de que existen mayor parte de los requerimientos que corresponden a los GAT municipales, estamos coordinando. Acotó que actualmente se cumple con el análisis de las gestiones encomendadas. Resaltó que hasta el 29 de diciembre y con base a los resultados se emitirá un informe para determinar el cronograma de atención del año entrante. Compromisos que ya están terminados en su totalidad y cuáles están en camino y también los que no se han cumplido todavía. Y el por qué no se han cumplido queremos determinar para que de inicio de 2018 con el nuevo presupuesto asignado a las instituciones se les pueda hacer una realidad. Las remediaciones en el Cerro San José del Cantón, Atahualpa, con una inversión de 400 mil dólares, otorgado como crédito no reembolsable del Banco de Desarrollo del Ecuador, es parte de las actividades verificadas para mitigar efectos de las próximas lluvias, concluyó. Gracias.